Victoria del Ibiza por dos goles a cero ante el Eibar en Camises en el encuentro correspondiente a la jornada 35 de la Liga Smart Bank. En una primera parte donde tuvo muchas oportunidades para adelantarse en el marcador el Ibiza. Primero con este gol de Cristian Herrera, anulado por fuera de juego. Tendría esta ocasión el Eibar para adelantarse en el marcador. Salvaba a Germán Parreño con esta doble intervención bajo palos. Fue la más clara prácticamente por parte del equipo hermero en todo el partido. También llegaría este gol por parte de David Goldar, el central prácticamente disfrazado de delantero centro. Marcaba este gol que sería anulado por las manos del central del Ibiza. Lo corrigió Aysrech tras revisarlo en el bar. No subiría al marcador y sin duda Ander Cantero sería uno de los grandes protagonistas para el Eibar porque salvaba varios goles. Este el primero, el remate de cabeza de Juan Ibiza que volvía al equipo. No pudo marcar en los primeros 45 minutos el Ibiza, sí lo haría en el inicio de la segunda parte. Gracias a este gol de Cain en el 2 de la segunda parte aprovechaba la fabulosa jugada de Cristian Herrera. Asistencia perfecta y el remate a la escuadra de Cain para firmar el 1-0. Cristian Herrera también protagonista en esta acción. Combinando con Raúl Sánchez la pared en la frontal del área y Cristian Herrera con este pase a la red que firmaba el 2-0 en el 61. Golazo del delantero canario al final victoria para el Ibiza en Camises, Ibiza 2 e Ibarcero.